Estaba trabajando en una cancioncita que tal vez no hay idea pero después les voy a contar de qué se trata pero está quedando súper buena No porque no salga en el vlog, no estoy haciendo música pero no he abordado el tema de la música en el vlog porque no sé explicarlo, podría hablar de cómo escribo, cómo no sé las canciones pero en realidad no tengo idea cómo se hace Son como asociaciones libres que ocurren y en verdad no tienen sentido y he tratado de hacerme un libretito o algo de cómo explicarles el tema de la música pero aún no encuentro cómo Básicamente lo que estoy tratando de decir es que no tiene sentido lo que pasa después de que tengo una melodía que me suena y es como ah oreja Lo que viene después es algo que no tiene razones ni racionalización ni por qué no, por qué suena mejor, por qué esto y esto otro No, tal vez a ustedes no le haga sentido pero a mí me hace sentido aunque no tenga razones ¿Me explico? Me voy a acompañar a mi polola, ella tiene dos tatuajes y ahora va a ver el tercero No sé cómo va a resultar eso ¿Por qué está la cámara? Ah, es que voy a ponerlo aquí en un vlog En un vlog Coni, ¿por qué te toto ahí? ¿Por qué te toto? No sé, me gusta ¿Te gusta nada? Sí ¿No tiene una razón? No, no tiene una razón así como filosófica ni de la vida espiritual ni ninguna hueá ¿Y tú por qué te toto ahí? Disculpa, ¿tu nombre? Camila Camila, ¿por qué te toto ahí? Porque es lindo Porque es lindo, ¡no! A ver, es muy entretenido de verlo leer ¿Cómo vas? Bien Bien ¿Te doblan un poco? Sí ¿Te doblan por ti la fruta? Qué espuelas o tan bonitas ¿Por quién pagan? ¿Por quién pagan? Bueno, sigue sufriéndola coni con su tatuaje Yo todavía no sé si me lo haría ¡Chau! 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 ¿Qué dices? ¿Cómo quedaste? Estoy adolorida, pero estoy contenta ¿Te contenta? Sí Está súper lindo ¡Chau! 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 Estoy así cansada Bueno, es demasiado grande tu tatuaje Sí Eres muy valiente Te pasaste Ya más para la casa ¡Chau! 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 Deja 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 Una Deja Veja Deja Gracias por ver el video.